ACUMI, animales con una misión de integración. Grupo Acuario Lomas tuvo el gusto de participar en el voluntariado de ACUMI. Te invitamos a que conozcas esta asociación civil sin finas de lucro. ACUMI acrescenta el bienestar y la calidad de vida de individuos con necesidades especiales, fomentando vínculos afectivos entre humanos y animales. Beneficios del programa para gente con vulnerabilidad. Nivel psicológico, formación de vínculos, estímulo social, contacto físico, mejora en el estado de ánimo, concentración en tareas específicas, desarrollo de otro ser vivo. Nivel físico, menos problemas de salud, menos necesidad de medicación, menos riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares. El perro ACUMI es seleccionado por su temperamento por médicos veterinarios especialistas en etología. Todos ellos son perros que han sido rescatados y viven en albergues. No son vendidos ni criados con este fin. El perro ACUMI es sociable, tolerante, inteligente, afectivo. El entrenamiento del perro ACUMI consiste en lograr la obediencia de comandos básicos como sentarse, echarse, venir y estar quieto. Tú también puedes participar como voluntario o realizando una donación. Contacta al personal de ACUMI.